¡Suscríbete al canal! Este domingo 8 de enero del 2023, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, sabemos que el día de hoy, arriba, aquí a México, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Una noticia que simplemente, en su momento fue utilizada por la oposición para atacar una de las obras del presidente de la república. Sabemos que empezaron a hacer burla de que el presidente no iba a aterrizar en el Felipe Ángeles y dijeron simplemente que sigue siendo una obra que no sirve para nada. Una obra que no va a tener un futuro como así lo pronosticaba el presidente y su gobierno. Bueno, desafortunadamente todo esto ha dado una vuelta de 360 grados y las cosas van mejorando. Por eso es que ya no ven un ataque y el único ataque que se veía es que según Joe Biden le había hecho el feo. Pero, el día de hoy, vean ustedes, ¿eh? No es trascendente, ¿dónde aterriza el avión del presidente Biden? Lo trascendente es que Biden hizo aterrizar Ovidio a un penal. No es trascendente que AMLO se traslade en la bestia. Lo trascendente será que trasladen Ovidio a Estados Unidos como una bestia. Ah, miren nada más cómo nos salió la señora Lili Tellez. Pero, fíjense qué ironía, no es trascendente, ¿en dónde aterriza, no? Pero en su momento estaban festejando que iba a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y empezaron a hacer crítica y otra vez a atacar al Felipe Ángeles. Estos panistas simplemente, ¿eh? Cada vez terminan haciendo el ridículo. Pero, a horas de que llegue el presidente Joe Biden, fíjense ustedes, el que puso de mal humor tanto a Lili Tellez como a toda la oposición fue otra vez, nada más y nada menos, que Javier Alatorre. Sí, Javier Alatorre que presentó este reportaje del Aeropuerto Felipe Ángeles en el que muestra cómo va a ser el tránsito y, sobre todo, una obra, una obra. Vean ustedes, ¿eh? Las palabras que utiliza. Escucha. Monumental. En toda su extensión de la palabra. Porque va a ayudar mucho, ¿eh? Y una vez que ya se abra esta comunicación, se les va a acabar toda esa, pues digamos, toda esa bola de ataque que tiene. Vean ustedes, porque este reportaje de Alatorre, de Javier Alatorre, los dejó enchilados. El mero día que llega Joe Biden. Como lunes vamos a tener visitas importantes. Estarán en la Ciudad de México el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El presidente López Obrador les pidió que sus aviones aterricen aquí, en el Felipe Ángeles. Dice el presidente que es un aeropuerto muy seguro. Yo estoy haciéndole la recomendación y ojalá y de la embajada tomen nota de que es muy seguro y muy buen aeropuerto el Felipe Ángeles. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo van? Pues ahí, ahí vamos avanzando. Oye, se ve fregón, ¿eh? Está enorme. ¿Esto qué es? Es un viaducto de la autopista que va a llegar al aeropuerto. ¿Con las piezas las traen armadas ya? Sí, viene para armar. Oye, ¿y cómo cuándo terminan? Tenemos para terminar el 9 al 15 de enero. Ahora que vengan las visitas del presidente de los Estados Unidos. Sí, llega el 9. Entonces tienen que meterle, ¿qué les falta? Estas están acá de este lado. ¿Estas? Falta unirlos y subirlos ahí. Para que las... Y ya puedan pasar. Pues ya es nada. Ya es lo último. Bueno, está bueno. Felicidades, Ricardo. Muy buena chamba. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Gracias. Todas estas piezas enormes es lo que falta para terminar las rutas de comunicación con el aeropuerto Felipe Ángeles. Esto lo arman en Guadalajara y desde ahí se lo traen por tierra hasta México. Las tienen que colocar ahí arriba. Es una obra titánica, desde luego. Mire, por aquí por donde va pasando el tren, ahí arriba es la parte que falta para la comunicación con el aeropuerto. ¿Cuándo van a terminar? Les pusieron una flecha. Dicen que el 9 de enero, justo cuando llegan el presidente y el primer ministro. El presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá. El mexicano propone tres puntos fundamentales para esta cumbre. Primero, que en Norteamérica se produzca todo lo que se consume en la región. Segundo, un programa de bienestar para América Latina. Y tercero, un llamado a respetar la soberanía de los países. El alrededor del aeropuerto Felipe Ángeles, como es de trabajo. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. ¿Cómo estás? ¿Ven subir y bajar aviones o no? No, la verdad, nos vamos a la hora de comida, pues he visto unos cuantos que pasan todavía. Bueno, ¿y pasan así bajito o...? No, sí, como, sí, ya pasan como ya queriendo aterrizar, o sea, que van muy altotes así. ¡Eh, ya llegó el jefe! ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Qué andamos echándole? Está bueno, es el arquitecto Eliud Martínez, sí es mi amigo, ¿eh? Somos de Monterrey. Oye, Eliud, ¿cómo van? Pues vamos echándole. ¿Ya mero? Pues ya mero, nomás, este, llevamos nuestro ritmo por el exceso de seguridad que tenemos aquí, ¿verdad? Que tenemos que implementar. Desde aquí hasta Palacio Nacional, sí. Pues para ir al Palacio Nacional de aquí, pues tienen que agarrar la, ya sea, que vayan por aquí por la autopista del circuito mexicanos, este, y que se vengan a una hora. Y eso sí, esa va a ser la otra cosa, ¿no? Sí, imagínate, ábrale, que va a pasar el presidente. Jóvenes, gracias, felicidades, feliz año nuevo, ¿eh? Para todos, que tengan mucha chamba. Y hay que recoger el tiradero antes de que lleguen las visitas. Marcelo, eh... Ah, caray, ah, caray, vean ustedes, a menos, ya vemos que hacen difusión al aeropuerto Felipe Ángeles. Una obra que simplemente está dando resultados y los va a seguir poniendo muy, pero muy furiosos. También es importante detallar qué es lo que va a ocurrir en estos días con la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Trudeau. Pues esto fue lo que dijo el canciller para estar pendientes cómo van a acontecer estos días tras su visita. Tendremos el arribo del presidente Biden y el primer ministro Trudeau a Palacio Nacional, al filo de las once y media de la mañana. Vamos a tener la ceremonia de recepción y lo que denominamos foto de familia, con lo cual se inicia la cumbre trilateral de América del Norte. Posteriormente vamos a tener un almuerzo de trabajo con las delegaciones de los tres países. Concluido el almuerzo de trabajo, tendremos la reunión trilateral. Estimo que la reunión estará concluyendo al filo de las tres de la tarde. Y por lo tanto, el presidente Biden y el primer ministro Trudeau estarán saliendo de Palacio Nacional al filo de las cuatro de la tarde. El presidente Biden sale de México después de esa reunión y regresa a los Estados Unidos. Para el día miércoles, tenemos estimado el arribo del primer ministro Trudeau a Palacio Nacional al filo de las diez y media de la mañana. La ceremonia y foto de familia, como corresponde. Tendrán posteriormente un breve saludo, intercambio, charla entre los mandatarios y sus esposas. Después, un saludo privado entre el primer ministro Trudeau y el presidente López Obrador, similar al que se tuvo con el presidente Biden el día lunes. Pasada las once y cuarto de la mañana, se inicia la bilateral México-Canadá. Por parte de Canadá hasta ahora, pero seguramente esta lista se va a ampliar, tenemos confirmada la participación de Chrystia Freeland, viceprimer ministra y ministra de Finanzas de Canadá. De Melanie Jolie, ministra de Asuntos Exteriores y de Mary Engie, ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional. Y seguramente tendremos a lo largo del día otras confirmaciones que me anunciaron por parte del gobernador de Canadá. Posteriormente terminada la reunión bilateral, tendremos una participación de ambos mandatarios con la prensa de ambos países. Y por último, se concluirá la reunión y saldrá el primer ministro Trudeau y su esposa del Palacio Nacional al filo de la una de la tarde. Este es el programa hasta el día de hoy. ¿Qué son los temas principales o primordiales de esta cumbre? Primero, diversidad, equidad e inclusión. El segundo, cambio climático y medio ambiente. Las acciones en curso, ustedes recordarán que también estos dos temas que acabo de referir, la diversidad, la inclusión, equidad y el tema climático, fueron temas en la anterior cumbre que tuvimos en Washington. Competitividad de la región. ¿Qué tenemos que hacer para ser cada vez más competitivos? Migración y desarrollo. Salud, después de la experiencia que tuvimos con la pandemia. Y por supuesto, seguridad. ¿Cómo podemos hacer más segura en nuestra región? Cada país con sus prioridades y puntos de vista. Presidente López Obrador nos ha marcado, tanto para la reunión bilateral como para la cumbre, el énfasis en una nueva etapa en la región que potencialmente puede extenderse al resto de las Américas, sobre la base de la reciprocidad, respeto mutuo y una visión común que tienda a la prosperidad y al bienestar de América del Norte y de las Américas. Reducir la pobreza, garantizar la inclusión, respetar a los jóvenes, a las mujeres y a quienes están en condiciones ventajosas. Este es el programa, señor presidente, que tenemos hasta el día de hoy, de la cumbre y los principales temas que se van a tocar. Muchas gracias. Pues escuchamos todo lo que se viene para el día, pues desde hoy el arribo del presidente Joe Biden y ya a partir del día de mañana y el martes, como lo dijo el canciller Marcelo Ebrard, van a tener esta reunión. Señores, nos vemos en una siguiente emisión que siga pasando un bonito día. Servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.